Carimbo Carimbo en su ritmo sabroso, que es sabroso poder recordar ¡Olele, olala! Todo el mundo lo quiere bailar Carimbo en su ritmo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Olele, olala! Todo el mundo lo quiere bailar Carimbo en su ritmo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Eborismo! Carimbo en su ritmo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Olele, olala! Todo el mundo lo quiere bailar Carimbo en su ritmo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Olele, olala! Todo el mundo lo quiere bailar Carimbo en su ritmo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Ole, olala! ¡Ole, olala! ¡Para el Brasil! ¡Trupo vos del Perú! Voy a enseñar señora pureza Voy a enseñar señora pureza a lanzar lo que es carimbo Carimbo que pese y pese, carimbo para vacilar Voy a enseñar señora pureza a gozar lo que es carimbo Carimbo en su ritmo sabroso, que es sabroso poder recordar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar Olelé, olalá, todo el mundo lo quiere bailar Cariño es un grimo sabroso, todo el mundo lo quiere gozar ¡Gracias por ver el video!